Unos osados ladrones fueron captados por la cámara de seguridad en una licorería de West Miami, arrancando la caja registradora y llevándose varios elementos y productos. El crimen en cuestión ocurrió a la madrugada en la licorera ubicada en 1791 Southwest 67 Avenida. Todo comenzó cuando los ladrones usaron una herramienta para entrar en el negocio. Una vez dentro, rompen la caja registradora y se llevan varios productos y elementos del local. Se insta a cualquier persona que tenga información sobre este caso a comunicarse con Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS. Y en otras noticias, un hombre enfrenta dos cargos en relación con un tiroteo por ira en la carretera a principios de esta semana en Boynton Beach. El tiroteo ocurrió poco antes de las 4 pm el lunes en la intersección de Boynton Beach Boulevard y North Congress Avenue. La policía de Boynton Beach dijo que el incidente ocurrió después de un altercado entre el atacante Briley Sonowski, de 55 años, y la víctima. La policía dijo que Sonowski afirmó que estaba actuando en defensa propia. Sin embargo, la evidencia en video revisada por los detectives contradijo su afirmación. Fue arrestado por la Fuerza de Tarea del Servicio de Alguacile de los Estados Unidos en su casa. Sonowski enfrenta cargos de agresión con agravantes con un arma de fuego y descarga de un arma de fuego desde un vehículo. La víctima, cuyo nombre no ha sido revelado, se encuentra en estado crítico, dijo la policía el miércoles por la noche en un comunicado. Sonowski está detenido en la cárcel del condado Pambi. Y en entretenimiento se estrena la película de fantasía Givers of Death. Es una historia apocalíptica de redención. Un virus incurable ha acabado con un tercio de la población mundial. Muchos infectados se suicidan para acabar con su agonía. Aquellos que no se atreven a poner fin a sus propias vidas contratan profesionales. Este es el viaje de la búsqueda de la paz de un asesino a sueldo mientras navega por una ciudad al borde del colapso y mientras huye de un detective que busca venganza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!